hola mis amores bienvenidos a cocinando con lily si no te has suscrito te invito a que lo hagas actives la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos que estoy subiendo y si ya eres parte de esta familia pues bueno pues qué más te puedo decir muchas gracias por tu aceptación por abrirme las puertas de tus hogares verdad para que para que vean nuestros vídeos que estoy subiendo este bueno les voy a compartir una receta tengo un sobrino que viene a visitarme cada seis meses y este vino la primera vez y le gustó mucho el caldo de res todavía no subía yo vídeos y este ya se va y le voy a dar la sorpresa hoy de este de que coma de nuevo el caldo de res me dice tiene cuándo va a ser su caldo de res y cuando para que lo suba su vídeo le dije a ver qué día de estos y hoy pues está lloviendo y hace frío entonces si se antoja un caldo de res bueno les voy a mostrar los ingredientes los que ustedes van a ocupar yo le voy a poner pata de res costillas de res miren qué bonitas están chamorro de res es lo que le voy a poner a este caldo ok la verdura que va a llevar es col o repollo como lo conozcan cilantro todo el manojito si pueden más pues más este la cabeza de ajo lo voy a partir a la mitad ahorita les voy a mostrar que le vamos a partir a la mitad ahí y este y la mitad de la cebolla vamos a ocupar la mitad de la cebolla ahí así para que para que tenga un buen sabor nuestro caldo de res verdad ahí las pelas y le vamos a poner toda la mitad de la cebolla ok bueno nos vamos con la verdura vamos a ocupar elote miren aquí ya lo tengo picado hoy hay chayote está vivo chayote papa ahí miren les muestro zanahoria y así miren aquí ya las tengo picadas las verduras sí ok pero eso ya va a ser hasta lo último porque este la carne de res tarda para cocerse ok bueno vamos a poner la cebolla en una cacerola de agua ahí vamos a agregar los ajos y vamos a ir agregando la pata de res ahí lo vamos a dejar a coser dos horas y media a las dos horas los checa pero casi siempre la carne de res tarda bastantito si lo voy a dejar aquí más o menos a esta altura del 8 para que éste se vaya cociendo más o menos lo que hay ahí vamos a ir vaciando sal a su gusto recuerden la sal a su gusto ahí no se descongeló pero ahorita se va a ir descongelando ok ahí y le vamos a poner sal ok ahí a su gusto esta sal rosada está bien buena se las recomiendo ok lo vamos a dejar ahí cociéndose por dos horas de hilo checo y si le falta un poquito más les muestro bueno pues ahorita nos vemos este para mostrarles cómo va quedando ok bueno pues aquí la carne ya casi está cocida el elote ya tiene 15 minutos que los puse antes porque ha estado un poquito más y ahora le vamos a agregar la verdura estuvo por dos horas y media la carne y aquí ahorita lo vamos a dejar otros 25 minutos para que la verdura no se nos bata y le ponen el cilantro y luego poner todo el rollo para que quede bien bueno hay para que hay para que el edgar coma su caldo de res que no lo quiero mucho pero dije le voy a hacer su caldito de res a la edgar hay para que que no iba a salir con el antojo el garcibe con el antojo que dice que está muy bueno esperemos que quede igual como la primera vez que antes no grababa videos cuando él llegó y aquí está ahí está escuchando es nada más le ponen agua este un poquito más de agua como vean miren aquí está lleno ya la cacerola ahorita y otros 25 minutos porque ya la papa y la calabaza se cocen muy rápido entonces ya pues el caldo ya está bien caliente si ahí lo vamos a dejar otros 25 minutos y ahorita les voy a mostrar el resultado de este caldo de res y bueno pues aquí ya está el caldo de res miren la verdura la carne está ya bien cocidita que es lo que tiene que quedar bien verdad ahora voy a servir aquí el plato para edgar que va aquí a probar el miren ya está la costillita soltó el hueso aquí vamos a ponerle un elote y ahí mirenles la pata de res hagan el caldo este está riquísimo la verdura no se batió así es como tiene que quedar el caldo bien sabroso ahí para qué miren qué bonito qué bonito quedó este caldo ahí está un chayotito y así es como va a quedar nuestro caldo de res ahí quedó nuestro caldo de res riquísimo ahí para que miren hombre la carne quedó en su punto y ahorita vamos a este aquí a mostrar este edgar va a venir a probar el caldo aquí lo vamos a comer unas tortillitas una salsa macha también ahí lo ahí ahora sí que al gusto como ustedes lo quieran comer verdad bueno pues ahorita les este ahorita vamos a llamar a edgar bueno pues vamos a llamar aquí a edgar para que venga a probar el caldo de res que tanto quería está nervioso se está muriendo de la risa edgar órale porque no sabe hacer un caldo de res a ver edgar a ver vamos a probarlo a ver qué tal está a ver edgar pruébelo es mi comida favorita a ver si queda igual que la primera vez a ver a ver a ver y con ese rosadito es la despedida de edgar estoy muy feliz porque es mi comida favorita y yo también porque ya se va también estoy muy feliz porque ya se va ok edgar todo está bien te sorprendí con tu caldo bueno pues gracias a todos gracias a todos por seguir viendo mis recetas aquí este es mi sobrino no se olviden suscribirse a cocinando con lily a compartir los videos para que sigamos creciendo gracias muchos likes manitas arriba y compartan este video con todos los amigos ok bye ay no te den de mi sobrina que no sabes hacer un caldo de res ¡Gracias!